Vamos a preparar tomate frito casero a partir de tomate triturado. Es muy fácil de hacer y mucho más bueno que el que pueda comprarse. Los ingredientes que vamos a emplear en su elaboración son los siguientes. 1.600 gramos de tomate triturado, 100 mililitros de aceite de oliva, 85 gramos de azúcar y sal. Ponemos una olla en el fuego y añadimos el aceite de oliva, el tomate triturado y un poquito de sal. Lo tapamos y lo vamos a tener hasta que el tomate haya frito. De vez en cuando y sobre todo al principio, lo removemos para evitar que se pegue. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a remover para lo cual apartamos la olla y la tenemos unos segundos para que el tomate no salte. Lo removemos, comprobamos que aún no está bien frito y seguimos cocinando. Ya está bien espeso, por lo que añadimos el azúcar, para evitar en parte la acidez propia del tomate. Volvemos a poner en el fuego, donde lo vamos a tener durante 2 o 3 minutos más. Han transcurrido 30 minutos desde que el tomate comenzó a freír y aquí tenemos ya terminado este estupendo tomate frito casero. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!